Difícil pensar en vivir ya sin voz Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real A ver las palmas, ¡eh! Esto es la pinta, arriba, arriba Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Llevame al mundo tibio, por el que vas Deberé buscar una señal Llevame al mundo tibio, casi real Uy, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Voy a buscar una señal Una canción ¡Vamos, Juancita! ¡Vamos, las guayas! ¡Vamos, las guayas! ¡Vamos, qué panada! ¡Vamos, las cinco, las cinco! ¡Vamos, la caravana! ¡Vamos, la caravana! Vivir ya sin voz, con tu amor sensual, cuánto me das, llévame al mundo, tibio, casi real. Uy, debo saber si en verdad, en algún lado estás, solo el amor que tú me das, me ayudará. Uy, debo saber si en verdad, en algún lado estás, voy a buscar, una señal, una canción. Uy, debo saber si en verdad, en algún lado estás, solo el amor que tú me das, me ayudará. Uy, debo saber si en verdad, en algún lado estás, solo el amor que tú me das, me ayudará. Naufragar por siempre en los mares de mi rostro, sabes que te quiero y que ya no puedo más. No quiero que me digas que soy ya mi conquistar. Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión del tiempo. Como duele que esto ya no pueda funcionar, contigo la luna podría conquistar. Y si algún día yo soy, no puedo más seguir, no puedo más seguir. Estoy nacido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor me ofrecerá Estoy nacido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esa vez el esclavo se escapó Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Y dice en las hojas el libro que más me oyó Y esta vez la cadena se rompió Estoy nacido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy nacido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esa vez el esclavo se escapó Para la fama Esta vez la cadena se rompió Arriba la palma Dame la palma arriba ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Volvieron! 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 Con los duendes, con las aiglas, con la prosa, sigue con el beso, con el sombra. Y aquel amor, ¿cómo dice arriba? ¿Cómo dice arriba? ¿Cómo dice arriba? Ahí va, ahí va, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Y nada nos libra, y nada más que da un Willy. Y aquel amor, de música ligera, y nada nos libra, y nada más que da un Willy. Y aquel amor, de música ligera, y nada nos libra, y nada más que da un Willy. 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 Y nada más que da un Willy.